Bien, entremos entonces de lleno en nuestro foro en el día de hoy con el hashtag niños armados. Niños armados, yo diría impensable, imposible, inaceptable. Laura, nuestra productora, yo te digo niños armados, ¿qué me dices, Laura? Inaceptable. Y Daniel Patiño, nuestro operador, niños armados. Pesadilla. Pesadilla. Laura Alicia, niños armados. No hay futuro. No hay futuro. Y el presente se complica. Vamos, yo digo niños armados, lo comenté, dije inaceptable, algo completamente condenable. ¿Qué dice el profesor Timothy Litton, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, allá en la ciudad de Atlanta? Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, siempre un placer. Te digo niños armados, ¿y qué viene a tu mente, Timothy? Bueno, niños armados, desafortunadamente, no es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos. Hemos visto desde 1970 16 tiroteos escolares por estudiantes menos de 10 años. Y tres de ellos son estudiantes de seis años. Entonces, no es un problema con gran frecuencia, pero tampoco es algo totalmente nuevo en los Estados Unidos y en el ambiente en que nosotros vivimos. Creo que tal vez hemos visto más atención de la prensa porque eso viene en el contexto de una epidemia de tiroteos escolares que no había en los 70s y los 80s. Entonces, ahora estamos dando más cuenta. Pero la idea de que un niño tan pequeño, tan inocente puede llevar un arma en la mano, en la mochila a la escuela, ha pasado antes y tiene antecedentes desde hace 50 años. Timothy, en esos casos, para poder establecer algún patrón, alguna referencia con el caso reciente en Virginia, ¿qué ocurrió en aquellos casos? ¿Cómo actuó la ley? ¿Cómo actuaron las autoridades? Bueno, yo no sé los detalles de esos casos y ha habido muchos cambios en las leyes, mucho desarrollo en las leyes de regulación de las armas en los estudios de Estados Unidos desde los 70s. Pero lo que se puede decir ahora es que normalmente la mayoría de los estados tienen leyes de seguridad, de almacenamiento de las armas para asegurar almacenamiento seguro de las armas. Y en Virginia también tiene ese tipo de ley, pero esas leyes son más o menos recientes. En términos de las relaciones de las autoridades legales, normalmente un niño tan pequeño no puede estar en un juicio de adultos y tampoco se puede juiciarlo en un proceso de juicio juvenil por ser de una edad tan tierna y tampoco se puede encarcelar. Entonces, normalmente eso es un caso para servicios sociales y cae un poco afuera del sistema criminal. Pero yo creo que en este caso podremos ver algunas diferencias porque, como dije, hemos experimentado un cambio y desarrollo de las leyes en los últimos años. Hablaba el profesor Timothy Litton del College of Law de la Georgia State University desde Atlanta. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué representa que un niño de seis años, es decir, un niño que todavía no ha llegado a lo que conocíamos como el niño con uso de razón, esté con un arma y le dispare a su maestra de primer grado sin aparentemente tener un motivo previo? La pregunta se la hago a la psicóloga clínica infantil Nubia Almeida en Manta, Ecuador. Nubia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Bueno, yo creo que antes de poder quizás explicar desde dónde aparece este comportamiento, es importante empezar a hablar por lo más importante que sería el cerebro, poder entender este cerebro del niño. Y va a ser una explicación sumamente sencilla y rápida que nos va a ayudar a entender un poco esto. El cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba. Lo último que se desarrolla es el frontal. El frontal es el que me permite el control de impulsos, es el que me permite la toma de decisión, es la resolución de conflictos, es el que me permite, el donde entra la moral, las costumbres, las normas. ¿Qué pasa? Que el cerebro tiene una forma de desarrollarse que puede demorar muchísimo tiempo. De hecho, las últimas investigaciones hablan de que el cerebro puede desarrollarse hasta los 26, 27 e incluso hay algunas investigaciones que dicen que hasta los 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a un niño de 6 años no puedo pedirle que tenga control de impulsos. Ahora bien, el que un niño tenga acceso a un arma de fuego, evidentemente está muy relacionado con lo que puede estar viviendo él en su contexto socioambiental, ¿no? ¿Qué tengo en casa? ¿Con quiénes convivo? ¿Qué tipo de violencia o de dinámica estoy accediendo? Que a veces hay padres que nos dicen, es que yo no maltrato a mi hijo o mi hijo no ve discusiones entre las familias, pero qué tipo de acceso a tecnología tiene, qué tipo de juego se hace. Entonces, ahí podemos empezar a explorar que no aparece como una respuesta sola o impulsiva, porque dirían, bueno, pero hay otros niños que tampoco tienen su cerebro completamente desarrollado y tienen un mejor comportamiento. Y justamente todo esto está relacionado con qué tipo de ambiente está viviendo, a qué me estoy exponiendo, qué tipo de adultos me están conteniendo, qué tipo de adultos están poniendo normas y límites dentro de mi dinámica familiar que me ayudan a que justamente esta corteza en mi cerebro puede estar organizada. Al mismo tiempo, en este cerebro tenemos una amígdala, esta amígdala a veces puede estar hiper excitada y la amígdala tiene una función, que esta función es la que le dice al niño o a los seres humanos en general, alerta, peligro, algo está pasando y tengo que prepararme para la defensa. Evidentemente, nosotros desconocemos completamente qué llegó a este niño a responder como lo hizo, pero quizás está justamente relacionado con esta hiper excitación que tiene en su cerebro que lo hace actuar de manera impulsiva y por ende no ver las consecuencias de todo esto. Hablaba la psicóloga clínica infantil Nubia Almeida. Según lo que nos acaba de describir Nubia, este niño no es responsable de sus actos, ¿verdad? Su cerebro no está plenamente desarrollado y según había comentado por experiencias previas el profesor Timothy Litton, pues la ley no lo va a, no lo puede castigar. Estamos hablando de un inocente, seis años apenas. Pero ¿quién es entonces responsable? Porque en este momento hay una persona herida convalesciendo en un hospital. La pregunta se la formulo al profesor Litton en Atlanta. Timothy, por favor. Es una pregunta muy importante. Hay posibilidades de cargas criminales contra los padres. En Virginia tiene un ley que se llama un ley de prevención de acceso de niños para prevenir acceso a las armas de fuego a los niños. Y es un delito menor. Entonces tiene una consecuencia de una multa máxima a dos mil quinientos dólares y una encarcelación máxima de doce meses. En comparación con la matanza de una maestra, eso puede ver un poco un castigo mínimo, pero es una herramienta que tienen las autoridades. Pero también tenemos que pensar no solamente en los castigos criminales, también hay posibilidades de daños civiles y eso es otra manera de responder legalmente. Una posibilidad son daños civiles contra los padres. Los padres no son responsables legalmente para el delito del niño, pero pueden ser responsables civilmente por su supervisión del niño. Por ejemplo, una falta de avisar a la escuela de tendencias de peligro de que tiene el niño o una falta de conseguir consejería psicológica. Si el niño o tenía indicaciones de ese tipo de comportamiento o una falta de almanecer la pistola seguramente. Entonces ellos son maneras de tratar de llegar a consecuencias legales a los padres. La otra posibilidad que hemos visto en muchos casos de ese tipo son demandas civiles contra la escuela. Entonces nosotros sabemos hasta ahora que la escuela no tenía un agente de recursos, es decir, una policía o alguien de seguridad armada en la escuela, porque el distrito tenía una política de tener esos agentes de recursos solamente en las escuelas secundarias. Yo creo que realmente no era muy previsto de que tenía ese tipo de problema una escuela primaria. Y al mismo tiempo la escuela tenía un plan de emergencia y lo siguieron de manera muy eficiente. Entonces podría ser de que a pesar de que hay posibilidad de un daño civil o una demanda en la Corte Civil, parece hasta ahora que la escuela ya tenía algunas maneras de prevención o reacción rápida a ese tipo de emergencia. Y podría ser que no son liables o no son culpables para su negligencia. Hablaba el profesor Timothy Litton. Esto nos está conduciendo entonces hacia la responsabilidad en la familia, fundamentalmente. 9 y 55 minutos de la mañana. Regresemos entonces a nuestro tema de hoy con el hashtag niños armados. La responsabilidad no la puede asumir un niño de escasos 6 años. Entonces empieza a recaer esa responsabilidad, digamos, en la familia. ¿Cómo es el núcleo familiar de este niño? La pregunta se la hago a la psicóloga clínica infantil Nubia Almeida. Nubia, ¿qué sabes de esta familia? ¿Y en qué contexto vive este niño de 6 años? Sí, muy probablemente este niño está expuesto a muchas situaciones que van más allá del control de él. Es decir, puede haber negligencia en estos adultos. Son los adultos que van a la permisividad en donde el niño puede hacer o ver lo que quiera. O unos adultos que pueden llegar a ser muy impulsivos, que controlan, que pueden lastimarlo. O adultos que simplemente están teniendo una dinámica irritante dentro del hogar. También es importante saber que cuando tenemos niños con respuestas impulsivas mucho más amplias que quizás otros niños, es porque también hay una predisposición genética. Que esto se suma a la dinámica o el ambiente que venimos contextualizando. También podemos ver o encontrarnos con una familia que quizás está teniendo o brindándole a este niño el acceso o la libertad a un consumo importante de electrónicos. Que si bien es cierto, no necesariamente tiene que estar incluido con electrónicos, con juegos de matanza o algo. Es simplemente el exceso, el uso y abuso de electrónicos lo que hace que los niños puedan tener una, lo que llamamos una hiperactividad cerebral. Que hace que haya mucha, no logra entender o discernir cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Puedo entender que lo que está ocurriendo a mi alrededor es absolutamente normal lo que yo estoy viendo dentro del electrónico o dentro de la pantalla. Entonces realmente no sabemos qué tenemos, cómo tenemos a esta familia o qué está proporcionando esta familia. Puede ser que este niño no esté con papá y mamá y esté solo con otras personas a su alrededor. Tengo entendido que se le está responsabilizando a la madre y no a la pareja. A lo mejor no hay tal pareja en ese hogar. A lo mejor no hay figura paterna. Y en el contexto de la escuela, ¿cómo son los demás compañeros? Los demás niños, porque que un compañerito saque un arma en un aula, en un salón de clases, pues el pánico ha de ser generalizado. ¿Y por qué le disparó a la maestra? ¿Había alguna aversión, alguna antipatía con la maestra? Sí, al hablarles al principio del cerebro, los niños pueden ver situaciones que pueden ser muy poco relevantes como algo sumamente grave para ellos. O sea, al percibir un entorno pesado o al haber tenido un conflicto, que es uno de los escritos que había, al tener un conflicto con la maestra, pues yo tengo que responder en base a mi necesidad, a lo que está ocurriendo ahí. Ahora bien, no debe ser la primera vez que esto debe haber ocurrido. Es decir, no debe ser la primera vez que hay un antecedente con este niño, quizás con algunas situaciones previas dentro del hogar, dentro de la escuela. Perdón. Quizás también tenemos a unos niños a su alrededor que están evidentemente, pues, trastocados con este hecho. No es tan fácil poder visibilizar eso. Son niños que requerían evidentemente de un acompañamiento emocional, porque son niños que pueden creer que luego puedes venir a hacérmelo a mí. O sea, si lo hiciste allá, luego puedes venir a lastimarme a mí. Y ese miedo va a estar ahí recurrente. Bien. Hablaba Nubia Almeida, psicóloga clínica. Las responsabilidades, entonces, ¿cómo se van a establecer? ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Qué dice la maestra? ¿Cuáles son sus posibilidades? La pregunta se la formulo al profesor Timothy Litton en Atlanta. Estás hablando de las posibilidades legales de la maestra en este caso. La maestra y todo el contexto, porque a lo mejor yo, padre, por ejemplo, de uno de los niños en ese salón de clases, puedo también estar muy asustado, porque he podido sospechar que el disparo a lo mejor también iba contra alguno de mis hijos. ¿Cómo se maneja esa situación tan compleja? Bueno, seguramente la maestra tiene posibilidades de poner una demanda en la corte civil contra, como expliqué antes, la madre por su negligencia o falta de supervisión de su hijo o por su negligencia en el aseguramiento de su arma. También hay posibilidades que la maestra puede poner una demanda contra la escuela, pero como expliqué antes, ellos tenían en place algunas medidas de prevención, un plan de emergencia que siguieron. Podría ser posibilidad de falta de un oficial de recursos, una policía armada en la escuela, podría ser una forma de negligencia. Pero afuera de eso, los otros estudiantes no tienen derecho de poner demandas civiles. Normalmente, de manera general, una persona que es un bystander a un trauma de ese tipo no puede poner una demanda contra la persona que impone ese tipo de trauma. Pero en casos de parientes sí es posible. Entonces, si una persona ve a su hijo en un tiroteo de ese tipo, podría ser posible poner una demanda contra la persona que disparó el arma. Pero si uno está hablando de vecinos o otras personas, o en este caso otros estudiantes, no hay posibilidad de eso. Yo creo que la única posibilidad realmente es una reforma de las leyes de Virginia y tiene que pensar más en serio sobre una ley general de almacenamiento seguro de armas y una ley que tiene un castigo más fuerte y que tiene un deterente más fuerte contra ese tipo de dejar armas. No tenemos los detalles, pero seguramente ese niño de seis años tenía acceso a un arma cargada en la casa que se puede poner en su mochila y llevar a su escuela. Eso indica que había un tipo de gran negligencia con un arma tan peligroso en una nueva casa con un niño de seis años que no tenía. Como explicó antes Nubia, la responsabilidad y la mentalidad de saber cuáles son las consecuencias de usar ese tipo de arma en una reacción impulsiva de un pleito infantil. Hablaba el profesor Timothy Litton. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya en breve continuamos con este tema. Nuestro hashtag de hoy, niños armados. Son las 10 y 3 minutos de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Regresamos a nuestro tema central en la mañana de hoy con el hashtag, niños armados. El tema del impacto psicológico. Ya nuestra psicóloga clínica Nubia Almeida nos había explicado cómo el cerebro de este niño de seis años ni siquiera está formado a su plenitud, no es responsable de sus actos, no tiene, como se decía, uso de razón. Y el impacto que ejerce una noticia como esta, el impacto entre los niños, sus compañeritos de clase en toda la escuela, ¿cómo se puede de ahora en adelante bregar en estas circunstancias? ¿Qué, como psicóloga clínica, qué recomendarías, Nubia? Hacer un proceso, evidentemente, de psicoeducación en primer lugar. Hay que hacer un acompañamiento emocional a estos niños para que puedan verbalizar, contextualizar o soltar todo esto que vivieron en ese momento. Todos esos episodios de angustia que generaron esas horas de incertidumbre, ¿no? Y todo lo que eso acarrió posteriormente, que quizás puede haberse visto reflejado en su dinámica familiar, su sueño, su alimentación, su juego. Porque evidentemente los niños receptan todo lo que ven en su entorno, pero luego no saben qué hacer con eso. Y se ve dentro de su conducta. Ahí es donde se manifiesta. Entonces, habrá niños que necesiten un abordaje más individualizado y habrá niños a los que se les tenga que brindar este acompañamiento global que les ayudará a todos en general. Sin embargo, yo insisto mucho en el tema de psicoeducar porque esto es solo un caso aislado. Pero en este caso hay miles que son mucho más pequeños en donde quizás el niño de manera impulsiva lastima a la maestra o lastima a sus compañeros o simplemente se lasera a sí mismo o se lastima a sí mismo. Y es producto de lo que puede estar viviendo. Entonces, cuando empezamos a psicoeducar no solo a niños, sino realmente a los adultos, que es donde parte todo esto, entonces empezamos a tener realmente una educación, una cultura, una sociedad mucho más inclusiva, más respetuosa y donde realmente los derechos humanos salgan adelante, ¿no? Hablaba la psicóloga clínica infantil Nubia Almeida. Le pregunto al profesor Timothy Litton en Atlanta, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, comentabas que las escuelas toman previsiones y luego de los últimos incidentes escolares que han dejado saldos terribles, como por ejemplo en Ubalde, en Texas, hay medidas de previsión, ¿verdad? Y una cosa es abatir a un tirador asesino, un muchacho de 18, de 20 años, abatirlo armado, pero otra cosa es cuando un agente del orden, un policía, tiene que enfrentarse a apenas una criaturita de 6 años que tiene un arma en las manos. ¿Cómo se puede proceder en un caso como ese? ¿Qué contempla la ley en una circunstancia así? Bueno, hemos visto mucha experiencia en las escuelas secundarias, desafortunadamente, donde hemos visto la mayoría de ese tipo de incidentes. Y lo que nosotros vemos son dos medidas de prevención, realmente. Uno es poner detectores de metales para tratar de prevenir que los estudiantes llevan dentro de la escuela y carguen dentro de la escuela armas. Y la otra es de poner agentes de recursos en el lugar, no solamente para reaccionar, pero también para prevenir, para que hay presencia armada en la escuela. Y de esa manera tratar de prevenir. Cuando estamos hablando de reacción, se complica más porque, como usted indica, eso significa que los que responden, que sean de policía o de salud, tienen que enfrentarse con personas armadas en un contexto civil. Y hemos visto una escalación en el entrenamiento de la policía por toda la nación para prepararse para enfrentar situaciones de manera militar o paramilitar, no solamente civil. Y eso también ha tenido algunas implicaciones muy peligrosas, porque ahora tenemos una policía más armada, una policía con mentalidad más paramilitar, y una policía que a veces utiliza ese tipo de fuerza en contextos en que no se deben utilizar. Entonces es un problema. Cuando estamos hablando de un niño de seis años, estamos pensando en poner ese tipo de mentalidad y prevención en una escolar primaria. Y es una escalación de la militarización de la vida civil en los Estados Unidos. Yo creo que ha sido difícilmente para poner ese tipo de presencia en nuestras escuelas secundarias. Pero de pensar de ponerlo en cada escuela primaria como un uvalde con niños de preescolar o niños de segundo grado, es crear un contexto en los Estados Unidos que nunca hemos visto antes, afuera de tiempos de guerra, como la guerra civil. Ya lo creo. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, vamos a las conclusiones de nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Niños Armados. Comencemos en Atlanta con el profesor Timothy Litton de Georgia State University. Timothy, hemos conversado muchas veces a lo largo de los últimos años sobre el tema de la posesión de armas en los Estados Unidos. Como personas que no deberían tener acceso a las armas lo tienen y eso da pie pues a tantas tragedias. Y lejos de reducirse la posesión de armas en personas que no deberían, ahora estamos hablando, por ejemplo, de un caso de un niño de apenas seis años. ¿Cómo deberíamos enfrentar el problema? ¿Cómo debería la sociedad de los Estados Unidos enfrentar el problema, las autoridades? Timothy. Bueno, nosotros vivimos en un contexto actual en que hay 400 millones de armas de fuego en manos privadas en los Estados Unidos. 20 millones de ellos son de semiautomáticos de plataforma AR-15. Entonces, estamos hablando de una población muy armada. Hay posibilidades de mantener mejor herramientas de control de armas que pueden avanzar marginalmente la seguridad pública, como tener mejor registros de chequeo de antecedentes, o también tener leyes de bandera roja e implementarlas de manera más adecuada. Pero el gran problema que estamos hablando hoy es que qué se puede hacer sobre el acceso en el hogar de las armas. No estamos hablando de la venta de un arma que fue ilegal o que se puede prevenir. Eso fue una venta de arma totalmente legal en los Estados Unidos y hemos visto millones de esos tipos de ventas cada año. Entonces, la cuestión de hoy es cómo prevenir que un niño tenga acceso a ese tipo de arma en el hogar. Yo creo que legalmente la primera línea de defensa es una ley de almacenamiento seguro con pena más fuerte. Pero nosotros sabemos, cualquier persona que tiene niños en la casa, de que entre el caos en la casa y la tendencia de los niños de entrar donde no deben estar entrando, es difícil asegurar cualquier cosa en la casa, incluso las armas de fuego de un niño. Entonces, yo creo que estamos buscando maneras culturalmente de tener mayor vigilancia sobre la psicología y las tendencias de nuestros hijos y nuestros niños en la escuela. Yo creo que la frente más avanzada en eso son los mismos maestros. Al lado, a un lado tiene un terror hoy de sus estudiantes que cualquier puede llevar una pistola en la mochila. Pero otro caso, por otro lado, ellos son los que conocen mejor sus alumnos y son ellos que pueden indicar antes de un incidente como eso, puntos de riesgo, de alto riesgo de ese tipo de reacción y de intervenir. Entonces, yo creo que estamos buscando maneras también de enfocarnos en mayor vigilancia dentro de las aulas y entre los mismos maestros. Era el profesor Timothy Litton en Atlanta. En el aspecto psicológico, una profesora universitaria nos comentó que se sintió muy traumatizada cuando en las primeras reuniones entre maestros en la escuela, en la facultad, le dieron entrenamiento para manejar situaciones de violencia, de tiroteos. Pero una maestra de primer grado, una maestra en primaria, ¿qué tipo de entrenamiento puede tener? ¿De qué manera se afecta todo el proceso de la enseñanza? ¿Qué secuelas tiene un incidente como este que ocurrió en Virginia? Le dejo la pregunta ya a manera de conclusión a la psicóloga clínica infantil Nubia Almeida. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que partir es que todos los seres humanos tenemos una necesidad básica y es la necesidad de pertenecer. Esta necesidad hace que de alguna forma yo pueda tratar de buscar o de alcanzar cosas que me permitan a mí saber que yo estoy presente. Cuando yo tengo como docente o como tutor, tengo niños que están mostrándome conductas inadecuadas una y otra vez de forma recurrente, yo tengo que saber que este niño no es el problema, tengo que saber que este niño está haciendo a partir de esa conducta un llamado de atención, está necesitando que realmente haya adultos que le acompañen o que le sostengan o que le muestren que pertenece a algo que es importante. ¿Qué se busca o qué es lo que se quiere con los adultos? Que los adultos estén cada vez más preparados, que los docentes estén cada vez más preparados para poder ser bien observadores de la conducta de los niños y ser observadores para luego realmente tratar de ayudarles, porque se hace muy fácil etiquetar a un niño, se hace muy fácil decir lo mal que se portó o lo mal que actuó o delegar toda la responsabilidad al hogar, cuando la realidad es que también dentro de las escuelas están cocriando todos los adultos que competen en la dirección de un niño están cocriando y todos de alguna forma necesitamos estar preparados para poder sostener emocionalmente a niños que probablemente en las casas no están obteniendo esta presencia que tanto necesitan. Entonces sí sería importante que pudiese incluirse en la formación docente todo lo que significa el manejo emocional, porque si no solo se lo estoy dejando a los adultos que están en casa y no sabemos qué adultos hay ahí. Y evidentemente también necesitamos unos adultos que tengan una mejor salud mental, que puedan trabajar en sí mismos y puedan reconocerse que a veces no tienen los recursos para poder sostener a un niño. Dios, las conclusiones son fuertes las que nos ha dado Nubia. Muchísimas gracias pues a Nubia Almeida, psicóloga clínica infantil desde Manta en Ecuador y muchísimas gracias al profesor Timothy Litton de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. Gracias Timothy. Gracias Nubia. A usted.